3. Samantha Markel y sus abogados planean volver a presentar una demanda por difamación aún más fuerte contra la duquesa de Sussex después de que se desestimara la primera la semana pasada. La media hermana de Meghan Markel, Samantha, de 58 años, está intentando demandar a la duquesa una vez más después de que un juez desestimó una demanda anterior en la que alegaba difamación y falsedad perjudicial. Samantha, que es 17 años mayor que Meghan, ha hecho varias afirmaciones audaces sobre el duque y la duquesa de Sussex. Aquí hay una mirada retrospectiva a algunas de esas afirmaciones. Un tribunal de Florida desestimó la demanda por difamación presentada por Samantha Markel la semana pasada. La duquesa de Sussex había sido acusada por su hermana separada de difundir mentiras maliciosas durante su explosiva entrevista con Oprah Winfrey en 2021. Pero el juez encontró que Meghan estaba expresando una opinión sobre su infancia y la relación con sus medios hermanos que no se puede refutar. Sin embargo, el equipo legal de Samantha dijo que el juez les había concedido 14 días para enmendar su denuncia contra Meghan. En un comunicado, dijeron, esta próxima enmienda abordará ciertos problemas legales que están relacionados con nuestros reclamos por difamación, ya que se relaciona específicamente con la entrevista de Oprah en CBS. La declaración, escrita por el abogado de Samantha, Jamie Sasson, agregó, Nos oponemos con vehemencia a la narrativa. Luego dijo que su equipo espera presentar un argumento aún más fuerte para la difamación y las pérdidas que nuestro cliente ha tenido que soportar. Samantha ha sido franca desde que la relación de Meghan con el príncipe Harry.